Con él he decidido dejar de jugar al fútbol. Una de las decisiones más difíciles para el Kun Agüero, y es que el jugador del FC Barcelona anunció su retiro definitivo del fútbol profesional por problemas con el corazón. Pues recordemos que durante un partido con él a la vez en la Liga Santander, el Kun Agüero sufrió de una arritmia cardíaca que al día de hoy lo ha obligado a colgar los chimpunes para siempre. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, también lamentó el temprano retiro del futbolista en este club, pues recordemos que el Kun fue fichado en calidad de libre tras finalizar su contrato con Manchester City a mediados del 2021, y a pesar de sus 33 años, la directiva del Barcelona optó por firmar un vínculo con él hasta el 30 de junio del 2023. Nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta. Valgan verdades, el fútbol fue y siempre será una de las más grandes pasiones para Sergio Agüero. Sin embargo, el jugador ha compartido otro pasatiempo en el que también se desenvuelve muy bien dentro del mundo del streaming en una de las más grandes plataformas de interacción de videojuegos, Twitch. Y aunque muchos fans del Kun comprendieron el difícil momento del jugador con su retiro de las canchas, confirmaron que lo recibirán con brazos abiertos en dicha plataforma virtual. Pero ¿por qué esta otra faceta del Kun ha encantado a los internautas? Tanto así que en su cuenta de Twitch, en la que figura con el nombre de Slakun10, cuenta hasta el momento con 3.5 millones de seguidores. La verdad, ¿el arrocoleche le gusta? A mí me encanta, arrocoleche. Solo basta ver la personalidad y actitud extrovertida del jugador en sus partidas de streaming, como para querer conectarse a todas. Para, ¿por qué? Ah, ¿me quieren sacar a mí? ¿A mí me quieren sacar? ¿Ustedes me quieren sacar a mí? ¿A mí? Que yo soy el que estoy jugando, yo, yo, y me quieren sacar a mí. Otro cohete. No, no sabía que había un juego como este, o sea, me di cuenta hace 3 meses. No entendí, volví a jugar, no entendí, volví a jugar, no entendí. ¿Cómo resumirías en una palabra tu experiencia con el vuelto? La verdad, una poronga. El futbolista hasta ha mostrado sus técnicas para pasar los niveles del juego online Among Us. ¿Qué haces, Beto? Ahí está. Y es que además, el Kun ya forma parte de la sociedad de creadores de contenido de Twitch, Llegando a interactuar con el famoso streamer Ibai Llanos Por otro lado, el Kun ha demostrado mantener a las buenas amistades del mundo del fútbol Quien como él, que tiene el número del astro Leo Messi A quien durante una transmisión de la plataforma le hizo una llamada que emocionó a todos los conectados Llamamos a Leo ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? ¿Qué onda, pa? ¿Y me escucha? Sí, creo que te están escuchando ¿Están escuchando, gente, o no? Sí, sí, dice que te escuchan La pulga hasta llegó a crearse una cuenta en Twitch para ver los streamings de su amigo Leo me quiso escribir y me dice No me deja escribirte porque hasta que pasen 10 minutos viéndote Pone, es para todos los pibes ahora tal Y vos viejo me No cabe duda que al Kun Agüero se le extrañará en las grandes canchas Sin embargo, los internautas esperan con ansia su regreso al mundo del internet Para seguir disfrutando de su contenido Y a ustedes, ¿les gustaría seguir viendo al Kun como streamer oficial? Déjanos tu comentario Si este video te gustó, no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!